Voz de la guitarra mía Mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de Mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dornido Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubre esta tierra Que es una de hombres cabanes Desde la guitarra mía Al despertar La mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Soy puro mexicano Soy puro mexicano Nacido en este sueño En esta hermosa tierra Que es mi linda nación Mi México querido Que linda es mi bandera Si alguna alamancia Le parto el corazón Viva México Viva Viva América Viva Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva Viva América Viva Mi sangre por ti daré Dios Soy puro mexicano Por eso estoy dispuesto Si México lo quiere Que tenga que pelear Mi vida se lo ofrezco Al cabo él me la ha dado Y como buen soldado Yo se la quiero dar Viva México Viva Viva América Viva Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva Viva América Viva Mi sangre por ti daré Dios Soy puro mexicano Y nunca me he dejado Si quieren informarse La historia les dirá Que México es valiente Que México es valiente Y nunca se ha rajado Viva la democracia Viva también la libertad Viva México Viva Viva América Viva Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva Viva América Viva Mi sangre por ti Viva México Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O lana tejida en Teotitlán Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua O la artesanía en San Miguel O remontar el cerro de la silla Si se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachis Para hacer llorar a esa canción En el sur se toca con marimán Y en el norte con acordeón Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como bienvenida en Veracruz La emoción de un beso frente a frente Así se lleva México en la piel Como contemplar el mar Caribe Descubrir un bello amanecer Descubrir un bello amanecer Poner la fresca brisa de Morelia La luna acariciando a una mujer Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se llama México en la piel Así se llama México en la piel Así se llama México en la piel